Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana Triska y estoy encargada de la Dirección de Marketing y Comunicación de AT Sistemas. Y una vez más estoy aquí con vosotros para presentaros nuestro nuevo webinar de esta semana dentro de nuestro calendario WhatsApp InTech. En esta ocasión vamos a hablar de la solución de Atlassian Bitbucket Data Center en Amazon Web Services, que esa es la clave. En los próximos 60 minutos, por tanto, vamos a compartir con vosotros qué es Bitbucket Data Center, para empezar, cuáles son sus principales características en la plataforma Amazon Web Services y cómo podemos obtener su máximo rendimiento. Durante la presentación iremos realizando pequeñas demos para ilustrar lo que vamos hablando. Y una vez finalizada la presentación global, pues dedicaremos los últimos 20 minutos a contestar a vuestras dudas y preguntas. Para ello, os recuerdo que tenéis la funcionalidad de preguntas en el sistema de GoToWebinar, a través de la cual podéis hacernos llegar todas esas dudas que tengáis. Y sin más, porque no quiero pasar tiempo sin presentaros a nuestros ponentes de hoy, pues os comento, tenemos aquí con nosotros a Eduardo Chuecos, que está en nuestras oficinas de Barcelona y que es uno de nuestros consultores Atlassian. Y también contamos con Sergio Lecuona, que está aquí a mi lado, en nuestra sede de las Rozas, y que es arquitecto certificado de soluciones Amazon Web Services. Pues os doy la bienvenida a los dos y voy a pasar la palabra a Eduardo, que es quien va a iniciar la presentación. Gracias, Ana. Buenas tardes a todos. Antes de dar comienzo, me gustaría recordaros muy brevemente que somos Atlassian Expert más grande de España, que estamos orientados al cliente corporativo y que destacamos especialmente nuestra capacidad para realizar implantaciones Atlassian en entornos complejos y proyectos de desarrollo con altos niveles de integración. Nuestros servicios incluyen tanto la consultoría como la asistencia personalizada, como sea de forma presencial como remota, y además, como partners, pues tenemos acceso directo al equipo técnico de Atlassian. Y ahora mi compañero Sergio, pues os hará una breve introducción también a los servicios que se ofrecen en AWS. Cuando quieras, Sergio. Creo, Sergio, que no se te ha oído en los últimos dos minutos. ¿Podrías repetir esta slide de presentación de los servicios sobre Amazon Web Services, por favor? Perdón, repito, cosas del directo. Repito, somos proveedores de Amazon Web Services, como veis en la diapositiva, y también podemos ofrecer soluciones de otro tipo de servicios de cloud, como Oracle, Azure o SoftLayer. Y entre nuestros servicios ofrecemos diseño e implantación de arquitecturas en los distintos proveedores de cloud, servicios de consultoría y análisis de plataformas existentes o administración sobre entornos en los que nos pidan todo tipo de soluciones y características de las mismas. Gracias, Eduardo. Ahora sí. Venga, ahora sí. Muy bien. Una vez hecha esta pequeña introducción, vamos al grano, ¿no? ¿Qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar en este webinar? Principalmente de las principales características, obviamente, que proporciona Bitbucket Data Center en esta modalidad. Luego veremos cómo trabajan de forma conjunta Bitbucket y AWS. Luego pasaremos a realizar una serie de casos prácticos y, por último, las preguntas que vayan surgiendo. Que tengáis, las veremos al final. Muy bien. Bitbucket Data Center. Antes de explicaros qué es la modalidad de Data Center de Bitbucket, comentar para quien no lo conozca que Bitbucket consiste en una herramienta proporcionada por Atlassian para la gestión profesional de versiones de código fuente de forma distribuida. Y una vez hecha esta pequeña intro, vamos a explicar en qué consiste Bitbucket Data Center. Por regla general, se suele asociar la modalidad de Bitbucket Data Center a disponer de la solución en alta disponibilidad. Y es verdad. La cual permite disponer de múltiples nodos conectados entre sí, con un gran ancho de banda y una baja latencia de red entre ellos, proveyendo la capacidad de ser escalable bajo demanda. Pero esto no es del todo correcto. ¿Qué quiero decir con ello? Que aparte de esta característica de la alta disponibilidad, también proporciona una serie de características, sobre todo dos grandes características que hemos de tener muy en cuenta. Una de ellas es la copia inteligente de nodos. Es decir, proporciona nodos que replican repositorios de nuestro Bitbucket primario, de nuestra solución Data Center, distribuidos geográficamente y ubicados de forma estratégica cerca de nuestros equipos de trabajo, permitiéndoles trabajar a estos hasta ocho veces más rápido que si accedieran al nodo original. Sobre todo para realizar las operaciones más pesadas, que serían la de clonado y la de fetch. Y la otra gran característica que proporciona la modalidad de Bitbucket Data Center es la recuperación de desastres, permitiendo disponer de una réplica de nuestro sistema Data Center en stand-by, en espera, que se activaría en el momento que se detectara que la solución primaria deja de dar servicio, con el fin, obviamente, de asegurar en todo momento que los datos gestionados por Bitbucket estén disponibles en caso de que caiga el sistema original. Estas serían las tres principales características. En la siguiente diapositiva os muestro el modelo de despliegue. Este es un ejemplo para que veáis del modelo de despliegue en modalidad Data Center. Como podéis ver, es un modelo de despliegue bastante sencillo. Está basado en la modalidad server, pero añadiendo tres particularidades. La primera, aunque no sea en la capa intermedia, la clusterización de nodos. Fijaos que la capa de medio correspondería a los diferentes nodos de nuestro Bitbucket. Luego tendríamos una capa superior en la que correspondería a un balanceador de carga. Es decir, el que se encargará de distribuir las peticiones que entren a nuestro sistema según la carga de trabajo de cada uno de los nodos. Y, por último, comentaros la característica de que hay un nodo exclusivamente dedicado para el Elasticsearch, como podemos ver abajo de la imagen a la derecha. Que, como bien sabréis, a partir de la versión 4.6 de Bitbucket Server, se incorpora la funcionalidad del Elasticsearch, la cual permite no solo buscar proyectos y repositorios, sino que también permite buscar dentro de nuestro código fuente. En esta siguiente diapositiva vemos un modelo de despliegue parecido al anterior, pero fijaos, aquí aparecen, sobre todo vamos a hacer hincapié en dos grandes cambios. El primero, en el que la parte de nuestro sistema de ficheros, que es compartido entre todos los nodos, la tenemos también en modo, la tenemos clasterizada, y nuestro nodo de Elasticsearch también lo tenemos clasterizado. De esta manera, tendríamos un sistema aún más robusto en nuestra solución de Datacenter. Visto esto, vamos a empezar con la integración, vamos a ver cómo empiezan a trabajar juntos Bitbucket y AWS, y quién mejor que Sergio para explicaroslo. Cuando quieras, Sergio. Gracias, Eduardo. Antes vamos a hacer una pequeña introducción sobre qué es AWS y de qué hablamos cuando mencionamos el cloud. Cuando hablamos del cloud de Amazon Web Services, estamos diciendo que son plataformas en las que nosotros todos los componentes los integramos a través de servicios, abstrayéndonos de todas las responsabilidades y costes derivados de tener plataformas on-premise típicas o tener que pagar a proveedores para que nos mantengan nuestros servidores. Por otro lado, podemos crear aplicaciones sofisticadas y complejas, haciendo uso de todo el catálogo de servicios y piezas que nos ofrecen desde Amazon Web Services, y por tanto también aplicaciones flexibles, ya que somos nosotros los que diseñamos las aplicaciones eligiendo esos componentes. Por otro lado, esto nos permite escalar y crecer, porque podemos crear clusters y aplicaciones dinámicas en los que haremos crecer o disminuir nuestra plataforma en función de los requerimientos que tenga y así optimizar los costes sin pagar nunca, más allá de lo que necesitamos pagar. En la siguiente diapositiva vemos que cuando estamos hablando del cloud, en verdad no estamos hablando de servicios fantasmas que no existen en ningún sitio, sino que estamos hablando de una red física que tiene Amazon distribuida por todo el mundo. A estas localizaciones lo llaman regiones y dentro de esas regiones tienen zonas de disponibilidad, lo que nos permite siempre elegir la zona más próxima a nuestro desarrollo, evitando latencias o incluso construir plataformas en varias regiones aumentando así la disponibilidad de las aplicaciones y evitando pérdidas de servicio con desastres. Y en la siguiente pasamos de la macroarquitectura de Amazon a la microarquitectura que vamos a montar ahora, en la que podemos ver el diagrama del que nos hablaba antes Eduardo, pero en más detalle con todos los componentes de la infraestructura y lo interesante es ver las zonas de disponibilidad de la que os hablaba. Como veis, el entorno tanto en base de datos como en los nodos está clasterizado utilizando dos zonas de disponibilidad y así cualquier desastre en una de ellas no haría que perdiéramos el servicio y seguiríamos funcionando. Gracias Eduardo. Gracias Sergio. Muy bien, visto un poco esta introducción en el PPT vamos a empezar con nuestros casos prácticos. El primero de ellos, ¿no? Vamos a hacer, pues, gracias a AWS vamos a realizar un despliegue de una solución de Bitbucket Data Center y para ello Sergio os va a mostrar cómo realizarlo. Adelante Sergio. Antes de nada, sobre la diapositiva queremos representar que cuando vamos a montar ahora el Bitbucket Data Center lo bueno y lo fácil de esto es que no vamos a partir de una hoja en blanco en la que tenemos que diseñar sino que Atlassian nos va a proveer un CloudFormation es decir, una plantilla que es una descripción en formato JSON de todos los componentes que se van a crear. Vamos a ver el Wizard y así os explicamos la facilidad con la que nosotros vamos a montar esta plataforma. Vale, esta es la página inicial a la que vamos a llegar y desde la que vamos a lanzar nuestra plataforma de Bitbucket. En ella podéis ver el mismo diagrama que teníamos en la plataforma y si os preguntáis cómo llegar aquí que sepáis que no está nada escondido bastaría con hacer una búsqueda en Google de Bitbucket Data Center en AWS con su Quick Start y como veis el primer resultado ya nos llevaría a la página en la que nos encontrábamos. Ahora ya le damos a desplegar podemos elegir sobre una VPC es decir, sobre una red privada o un entorno que ya tengamos o sobre uno existente. Vamos a suponer que empezamos de cero y nosotros no tenemos nada. al entrar ahí nos redirige automáticamente a la consola de Amazon Web Services y como veis esta es la URL de la template de ese CloudFormation que es el que tiene la descripción de nuestra infraestructura. Continuamos y nos va a empezar a pedir todos los parámetros necesarios para describir la arquitectura. Estas son las zonas de disponibilidad de las que hablábamos elegimos dos y luego todos los parámetros de redes las IPs que tendrán acceso que en este caso por ejemplo elegimos la nuestra de las oficinas parámetros varios y muy interesantes que nos permite elegir el dimensionamiento de nuestras instancias. Estos son tipos de instancias en las que la capacidad de computación son distintas y nos permitirá optimizar el coste y la capacidad que va a tener nuestra plataforma ajustándolo siempre al mínimo posible. La versión de Bitbucket que vamos a desplegar que en este caso es la 410. Parámetros varios que podéis ver en detalle a posteriori una password para la base de datos y ya simplemente enseñaros este el Bitbucket Properties que es el que nos permite añadir parámetros específicos del Bitbucket y en el que podéis ajustar la configuración. Continuamos podríais etiquetar todos los recursos para que sea más fácil identificarlos a la hora de las facturaciones. Continuamos y esta es una simple review. Aceptamos los términos de uso y le daríamos a crear. Este proceso viene a tardar unos 30 minutos. Como ahora no nos da tiempo en este punto voy a cancelar y os enseño el resultado de haber lanzado este wizard. Este es el CloudFormation original en el que podéis ver que por debajo ha creado dos CloudFormation extras y ya en cada uno de ellos se crearían los recursos de la infraestructura. Una llegados a este punto simplemente tendríamos un balanceador que nos ofrece un endpoint y accediendo a él ya tendríamos disponible para configurar nuestro primer BitPacket Data Center. Gracias, Sergio. Una vez visto el despliegue en AWS vamos a mostrar una de las principales características que proporciona BitPacket Data Center en AWS que sería el autoescalado. En el siguiente caso práctico os vamos a mostrar una de las ventajas de la clusterización que es el autoescalado. Veremos cómo los servicios de AWS permiten la generación automática de un nuevo nodo. Así que, Sergio, cuando quieras. Gracias. Volvemos nuevamente a la consola de AWS y en esta podéis ver que estamos en la sección de instancias. Como veis tenemos nuestros dos nodos y nuestro servidor NFS y un bastión que hemos tenido que crear para poder conectarnos por SSH. Lo que vamos a hacer es conectarnos a ese bastión y desde ese bastión ya saltamos a las instancias que están en nuestra subred privada. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque la idea es que nuestro entorno al estar estresado escale hacia arriba y lo ideal sería hacerlo con carga es decir, con usuarios trabajando o navegando con nuestra aplicación. Como no tenemos suficiente gente o no hemos convencido a suficiente gente para hacer esto vamos a simularlo vía script. Para eso me abro los dos nodos estoy de nuevo en el bastión y desde el bastión voy a saltar cojo la IP del segundo nodo y también me voy al segundo nodo. En cada uno de ellos uso simplemente el comando estrés por ejemplo pero podéis hacerlo de otra manera para probar y me pongo a estresar un nodo y el otro. Y ahora esto va a tardar un poquillo así que mientras tanto le llamo a Eduardo. Perfecto. Mientras en este caso mientras están estresando las CPUs de cada uno de los nodos os voy a mostrar unas particulares de autoescalado es decir en el autoescalado ¿qué podemos llegar a tener? Podemos tener un autoescalado incremental automático podemos llegar a tener un autoescalado decremental automático es decir bajo demanda si están estresados nuestros nodos crearíamos uno nuevo y bajo demanda si vemos que nuestros nodos están libres que tienen suficiente disponibilidad apagaríamos los necesarios hasta nuestro mínimo marcado. Comentando el autoescalado aquí se nos puede ocurrir sobre todo la gestión de alarmas que proporciona AWS que para la generación automática de nodos se podría adaptar también a la modalidad server a la modalidad de BitPacket Server que sería una solución de activo pasivo esto es así es verdad pero hay que tener en cuenta una cosa hemos de tener en cuenta que en esta modalidad solo disponemos de un solo nodo entonces en el mejor de los escenarios y cuando digo el mejor de los escenarios lo digo en mayúsculas tendríamos una caída del servicio de unos 5 minutos es decir nuestro sistema se daría cuenta de que se nos ha caído que hemos dejado de dar servicio en ese nodo único que tenemos en modalidad server y automáticamente lanzaríamos ese nuevo nodo para desplegar la instancia ¿no? ¿por qué remarco en el mejor de los casos? porque BitPacket es un sistema bastante robusto el cual cuando suele caer cuando suele caer suele desencadenar alguna intervención de mantenimiento que suele llevar por experiencia propia un tiempo mayor al de 5 minutos entonces cuando nosotros internamente nos hemos dado cuenta hemos visto esto nos lanzamos la siguiente pregunta ¿vale? ¿cuántas horas de inactividad equivalen al coste de licencias de data center? es decir ¿cuánto tiempo es el necesario que yo tengo de tener inactivo mi sistema para equiparar ese coste a las licencias que vale un data center? lo vamos a ver de forma resumida imaginaos que tenemos un equipo de 50 personas obviamente lo tienen por qué ser 50 desarrolladores ¿vale? puede ser que tengamos un equipo de desarrolladores pero también detrás de ese equipo de desarrolladores habrá un equipo de calidad que se encargue de validar esos despliegues de esas ramas de BitPacket y seguramente habrá un equipo de usuarios que valide que haga esas pruebas de aceptación de usuarios detrás por lo tanto tener un equipo de 50 personas tampoco es tan grande imaginaos que llegamos a tener durante todo un año 30 horas en actividad esto esta cifra de 50 personas y 30 horas en actividad en todo un año en todo un año ya cubriríamos el coste de las licencias mínimas cuando pongo para 500 usuarios porque la modalidad de data center es la licencia mínima es para 500 usuarios que serían 12.000 dólares es decir de esta manera ya cubriríamos los costes de las licencias de data center aquí no estoy teniendo en cuenta conceptos u otros costes como por ejemplo el retraso de despliegue de versiones de nuestras aplicaciones el retraso en las pruebas de calidad o por ejemplo imaginar si tenemos nuestro BitBucket en un ecosistema de integración o de entrega continua obviamente en ese escenario que depende del despliegue de nuestra herramienta de código fuente para ir a buscar esas ramas imaginaos el impacto que podemos llegar a tener y dicho todo esto Sergio vamos a ver si ya ha terminado destasando nuestro servidor y a ver el resultado gracias Eduardo esta pantalla que os estoy enseñando es el CloudWatch es un servicio de Amazon que nos permite tener métricas configurar alarmas configurar notificaciones y ahora estoy viendo la gráfica de una alarma que teníamos creado que es la que hace saltar la política de autoescalado esta alarma hace que cuando durante un periodo mayor a dos minutos nuestra CPU está por encima de 60% saltará una alarma esa alarma veremos que salta aquí todavía no ha cumplido el periodo que habíamos dicho y en el momento en el que salte si nos vamos a nuestro panel del grupo de autoescalado vemos aquí todo el histórico de pruebas que hemos tenido ahora en el momento en el que llegue al 60% saltará la alarma y aquí veremos un evento nuevo de creando nueva instancia en ese momento el parámetro de instancias deseadas aumentará a 3 nunca por encima del máximo que hayamos configurado de esta manera evitamos que esto escale hasta el infinito y se disparen los costes de manera incontrolada y parece que ya demasiado pronto y en cualquier momento se generaría si queréis Eduardo continuamos y mientras dejamos si avanzamos por supuesto una vez visto la parte de autoescalado avanzaremos con la siguiente característica que proporciona datacenter que sería la de los nodos espejo es decir como os hemos comentado antes la funcionalidad de un nodo espejo permite replicar en modo lectura repositorios git distribuidos coreógicamente para que los equipos más cercanos a este accedan a ellos para realizar las operaciones pesadas como el clon o el fetch en el caso práctico que hemos preparado es el siguiente nuestra instalación original de datacenter la hemos ubicado en Oregón esto es así es decir hicimos la instalación de datacenter en una de las regiones que comentaba Sergio ubicada en Oregón y hemos desplegado un mirror un nodo espejo en Irlanda en la región de Irlanda de esta manera nosotros aquí hemos hecho pruebas para hemos subido un repositorio en el que luego veremos un ejemplo práctico del coste de realizar una operación pesada de clonado desde Oregón a Irlanda antes de ello mi compañero Sergio os enseñará cómo realizar una instalación de un nodo espejo así que Sergio cuando tú quieras muchas gracias parece ser que no se oye Sergio de nuevo nos la está dando el micro ahora no pasa nada hemos vuelto a la pantalla inicial en la que habíamos creado nuestra plataforma de CloudFormation y estamos en la pantalla que ya conocíamos solo que ahora vamos a cambiar Oregón por Irlanda como veis la pantalla es exactamente igual y seguimos teniendo la URL de nuestro CloudFormation pasaríamos al apartado de las configuraciones rellenaríamos todo igual que antes y nos iríamos a ese campo del que habíamos hablado que es el Bitbucket Properties simplemente aquí tendríamos que explicar que la aplicación esta vez va a estar en modo Mirror solo aplicando este parámetro continuaríamos lanzaríamos el CloudFormation exactamente igual y una vez creado volveríamos a tener un balanzador con un endpoint solo que al acceder a él en vez de llegar a un Bitbucket Data Center normal estaríamos llegando a la configuración de un Bitbucket en modo Mirror Imaginaos que lanzáramos este Mirror os voy a enseñar el resultado fijaos ahora aparece esta sería la ventana que si quisiéramos hacer fijaos que le hemos puesto un DNS de Mirror.Antesistemas.com con el que accederíamos a nuestro nodo espejo en que la pantalla únicamente nos informa de que oye este Bitbucket es un nodo espejo de una instancia de Data Center que la indica aquí abajo con un enlace al que podemos acceder tranquilamente y esto nos va a llevar a nuestro repositorio Bitbucket tiene la misma interfaz que seguro que habéis visto etc. aquí únicamente lo que hemos hecho para enseñaros un ejemplo es cargar un repositorio cargar un proyecto que es un framework de una librería open source que seguro que más de uno conocéis que es la libgdx que es una librería para el desarrollo de es una librería Java para el desarrollo de juegos de una plataforma para juegos entonces es una librería que pesa aproximadamente unos 200 megas es bastante pesada entonces como particularidad si yo me fuera aquí ahora a hacer un clon fijaos que me aparece la misma pantalla podría clonar un substri pero con una particularidad aquí aparece un texto de clonado desde y podríamos seleccionar primary server correspondería a nuestra solución data center ubicada en este caso en Oregón e Irlanda que sería nuestro nodo espejo que hemos creado en Irlanda aquí aparecerían tantos nodos espejo como tuviéramos repartidos geográficamente ¿vale? con ello ¿qué quiero decir? que si realizáramos la operación de clonado desde el primary server sería mucho más lenta que si la hiciéramos desde Irlanda por las especificaciones de LASAN indican que hasta 8 veces más rápida sería si la hiciéramos desde el nodo espejo si está ubicado en nuestra cercanía nosotros hemos hecho hemos hecho nuestras pruebas y y el resultado ha sido el siguiente ¿vale? es decir yo desde Barcelona he hecho un clonado al nodo primario de esta librería y he tardado aproximadamente unos 8 minutos y medio y luego he realizado un clonado desde nuestro nodo espejo y he tardado unos 3 minutos ¿vale? sí que es verdad que no ha sido un resultado de 8 veces más rápido pero la diferencia es sustancial ¿vale? una vez explicado esto obviamente este escenario es muy bonito es muy fácil de desplegar pero seguro que más de uno os hacéis la siguiente pregunta ¿no? ¿cuánto me cuesta montar todo esto en WS? así que Sergio cuando quieras explícanos un poco sí si pasas a la siguiente diapositiva en esta vemos la arquitectura de la que hablábamos y al lado una arquitectura igual que representaría nuestro Mirror ¿vale? hemos puesto el precio de cada uno de los componentes de esta arquitectura con los dimensionamientos por defecto que trae ese CloudFormation y vemos que sale un precio de unos 2.300 dólares aquí por supuesto no están incluidos costes de elementos adicionales que pondríamos como backups como el coste generado por el tráfico y otros elementos que habría que tener en cuenta pero creo que os quedéis con este precio a modo de estimación porque si pasamos a la siguiente diapositiva vemos la misma plataforma pero con el dimensionamiento que hemos utilizado nosotros en el Mirror es decir las instancias son T2 que no tienen una gran capacidad de computación y hemos eliminado por ejemplo la alta disponibilidad en el Mirror porque no nos hacía falta para esta prueba y si veis el precio pasa de 2.300 a 560 ¿qué queremos enseñar con esto? que la plataforma es tremendamente flexible para que nosotros elijamos en función de nuestros requerimientos o los costes que queremos acometer cómo la diseñamos y qué elementos añadimos es decir esto nos da una gran capacidad de limitar o cuánto queremos gastar o hasta dónde queremos llegar con el número de instancias y con esto pues por nuestra parte habríamos enseñado las principales características así que a partir de aquí pasaremos al apartado de preguntas muy bien pues retomo entonces yo la palabra pues para ver si han ido recibiéndose preguntas tengo ya aquí unas cuentas que voy a ir leyendo si dependiendo si es un tema más Atlassian o más Amazon pues os la voy pasando a ti o a Sergio veo que nos preguntan sobre el HTTPS porque nos dicen concretamente que por qué no lo hemos configurado inicialmente y si hemos a pesar de todo accedido a Bitbucket por HTTPS entiendo que esta pregunta está más orientada a ti Sergio no es así si si esta la puedo responder yo efectivamente durante la instalación no nos habéis visto configurar el HTTPS pero luego al acceder si que estábamos yendo por seguro esto es así porque la configuración de Bitbucket Data Center exige que tanto el primario como el mirror estén en SSL y es algo que podemos modificar a posteriori es tan fácil como irnos al servicio Certificate Manager de Amazon Web Services y crear un nuevo certificado que además es gratuito y que nos permite añadírselo al balanceador una vez configuramos el puerto 443 en nuestro caso teníamos creada un certificado que era una wildcard para esterisco.at sistemas.com como os digo es gratuito solamente exige una validación de la propiedad del dominio y nos ahorra todos los costes derivados de tener que contratar los certificados habituales que no eran precisamente baratos es sencillo y barato muy bien pues muchas gracias tenemos otra pregunta relativa a la instalación de Bitbucket con el resto de aplicaciones Atlassian nos comentan si es posible integrar una instalación de Bitbucket con el resto de aplicaciones Atlassian aunque no sea en modalidad data center Eduardo entiendo que esto es un tema Atlassian por tanto te la dirijo a ti si correcto efectivamente no hay ningún problema en integrar es decir podemos tener nuestra solución de Bitbucket data center o cualquier otro producto que esté en modalidad data center e integrarlo dentro de nuestro ecosistema de aplicaciones Atlassian aunque estén o no estén en modalidad data center para ello la integración es la misma no hay que hacer ningún proceso diferente ninguna parametrización diferente la única ventaja o inconveniente es que obviamente el producto que esté en data center pues será un producto más robusto que no el que no esté en data center pero efectos prácticos de instalación de funcionalidades serían las mismas otra pregunta para ti Eduardo estaba leyendo las preguntas que iban llegando y por eso ha tardado un poquito todas las aplicaciones Atlassian disponen de modalidad data center no efectivamente todas no disponen de modalidad data center únicamente cuando digo únicamente entre comillas porque son las principales disponemos de Jira Service Desk de Confluence de Bitbucket vale en data center lo comentaros comentaros que sí que es verdad que y Jira Software perdonad que se me había olvidado y ahora estaba pensando y me falta una comentaros que no todas están aplantilladas es decir no todas existen una plantilla de CloudFormation tanto para Jira Service Desk como para Jira Software como para Bitbucket que es el caso que hemos visto existe esta plantilla pero para Confluence aún no está estará en breve seguramente pero aún no existe esta plantilla para poder desplegarla en Amazon Web Services gracias Eduardo gracias Eduardo más preguntas ¿cómo podemos guardar backups de nuestros datos? Sergio la contestas tú sí déjame a mí los backups sí es algo importante que siempre nos interesa tener y que siempre esperamos no necesitar utilizarlos en este caso al estar hablando de servicios por ejemplo en la base de datos en el RDS de AWS estos backups están automatizados y podemos guardar hasta un histórico de 7 días lanzando un backup diario aunque le hacemos un backup diario la pérdida de datos no llega nunca a ser de 24 horas porque este servicio nos permite restaurar la base de datos a cualquier punto en periodos de 5 minutos lo que da una capacidad brutal de restauración y por otro lado en cuanto a los datos persistentes de los nodos como comentaba Eduardo una característica del BitPacket Data Center es que estamos trabajando con un servidor NFS los datos del servidor NFS están almacenados en un disco un Elastic Block Storage de AWS un EBS y estos discos están replicados internamente y podemos incluso marcarlos para que aunque muera la instancia ese disco persista es decir que podríamos recuperar nuestro servidor NFS y volver a montar el disco que ya teníamos recuperando de esta manera los datos el resto de información que mantengamos en nuestra plataforma deberíamos hacer que no sea persistente y por tanto estamos completamente protegidos de cualquier tipo de pérdida de información Muy bien más preguntas tenemos aquí una última pregunta tenemos todavía tiempo lo digo para que los demás oyentes que todavía nos han animado a realizar alguna pregunta lo hagan paso por tanto a comentar la siguiente es posible es posible utilizar algún balanceador con el que tengáis experiencia en vez de utilizar el que viene por defecto con la plantilla CloudFormation Sergio Sí técnicamente sería posible pero lo desaconsejamos y lo desaconsejamos por varios motivos el primero es porque hemos creado una plataforma a través de un CloudFormation y tendríamos que andar modificando esa plantilla para que para que no cree este o si no a posteriori crear el nuestro y hacer el cambio de configuración por otro lado el balanceador de Amazon es capaz de descubrir automáticamente las instancias que se crean en el grupo autoescalado o sacar del balanceo las que desaparecen porque la carga ha bajado con lo cual también nos abstraemos de cualquier tipo de actuación manual para añadir o quitar instancias del balanceo otra característica que se me ocurre es la que comentábamos antes del certificate manager que nos permite crear el certificado SSL para hacer uso de este certificado gratuito que nos provee Amazon la única manera es configurarlo en el balanceador que ellos te proveen y obviamente esto es un servicio si tuviéramos un balanceador nuestro instalado sería responsabilidad nuestra y no entraría dentro de lo que Amazon llama responsabilidad compartida toda la administración de ese servidor que alojara el balanceador o de toda la el coste derivado de ese servidor o de la administración gracias Sergio tenemos otra pregunta yo no sé muy bien lo que significa pero bueno seguro que guardo Sergio me lo explica tenemos una pregunta de un oyente que nos dice ASG punto de interrogación estrés yo no entiendo pero yo transmito la pregunta si creo saber a que se refieren y es que antes os hemos dejado un poco tirados porque no daba tiempo con la demostración del autoescalado y hemos seguido hacia adelante voy a coger nuevamente la pantalla para enseñaros que que no estábamos mintiendo y que esto ha funcionado como podéis ver creo que ahora si si estamos nuevamente en la pantalla el grupo de autoescalado como hemos estado un buen rato hablando las instancias han vuelto a ser dos pero en el histórico si que vemos aquí mirad que hace un ratillo se ha lanzado una nueva instancia C2 y este es el motivo al que os hablábamos se ha cambiado la capacidad deseada de 2 a 3 en respuesta a una alarma que había saltado que era la de la subida de CPU y más allá 10 minutos después ha saltado otra alarma y es que han pasado el tiempo en el que yo tenía corriendo el script ha parado las instancias se han vuelto a relajar la CPU ha bajado el grupo de autoescalado lo ha detectado y la capacidad deseada ha vuelto a pasar de 3 a 2 una vez se ha cumplido el periodo de tiempo en el que la CPU tenía que estar por debajo del 40% y si ha funcionado correctamente el autoescalado gracias de acuerdo muchas gracias por haberme lo explicado porque no sabía muy bien si era una pregunta de verdad de acuerdo por el momento no tenemos más preguntas si tenéis Sergio o Eduard algo que añadir pues tenemos 5 minutillos más y si no pues clausuramos la sesión como vosotros veáis algún tema que se os haya quedado en el tintero que queráis aprovechar para comentar ahora en estos últimos minutos no no por mi parte por mi parte no simplemente pues agradecer la asistencia a todo el mundo y que obviamente si han quedado dudas aunque sean más difíciles de responder que no con una simple pregunta pues que estamos totalmente disponibles para para ello muy bien pues a ese respecto recordar una vez más a los asistentes que como es costumbre en AT Sistemas nosotros grabamos todos los webinars que realizamos en directo y a los pocos días los subimos a nuestro canal Youtube con lo cual pues dentro de unos días tendréis este webinar en nuestro canal Youtube cualquier pregunta de todos modos adicional la podéis hacer llegar a la dirección genérica de marketing arroba atsistemas.com y nada más comentaros que bueno pues que queremos desearos evidentemente en las fechas en las que estamos ahora mismo unas excelentes fiestas y que el próximo año se cumplan todos vuestros sueños y nosotros pues iniciaremos el 2017 de nuevo con un nuevo webinar esta vez el 10 de enero y que tratará sobre modernización de aplicaciones con API Management y os esperamos también para asistir a este webinar gracias a todos de nuevo por vuestra asistencia y activa participación adiós muchas gracias gracias a Dios